¡Suscríbete al canal! Las prostitutas de lujo. Voy a ir al hotel y me voy a acercar a él como si fuera una de ellas. Tampoco tienes por qué hacerlo, María. Pablo, tengo que conseguir la información de ese iPad como sea. ¿Estás segura? Claro. Lo que hay dentro es clave para desmontar el negocio de mi tío. Seguro que hay otra manera de conseguirlo que no sea exponiéndote. Puede, pero esta manera seguro que funciona. No te preocupes. No va a pasar nada. Voy a meter dentro de la habitación y no voy a dormir. ¿Cómo? Pablo, sé lo que me hago.